Una serie de huelgas se están realizando en Arequipa con manifestaciones de protesta. Los jueces y los fiscales salen, hacen plantones en sus locales, van marchando para hacer plantones ante el Tribunal Constitucional. Los trabajadores estatales salen en marchas, queman llantas, ataúdes. Pero tal vez una de las huelgas más singulares y las actividades de protestas más singulares es esta. Estas son trabajadoras de la fábrica de chocolates en la Ibérica, una de las empresas tradicionales. Están en huelgas hace 37 días y hoy han decidido, estas trabajadoras, no sólo quitarse la ropa y estar envueltas en sus pancartas de protesta, sino que también han decidido echarse chocolate encima. Estas mujeres están bañadas en chocolate en la Plaza de Armas de Arequipa. Esta es una identidad privada y están en negociaciones para su pliego de reclamos. No logran acuerdos, pero esta es la manera singular en la que están protestando en la Plaza de Armas de Arequipa. Mujeres semidesnudas, bañadas en chocolates, algunas de ellas con máscaras. Esta es la forma singular de protesta aquí en esta ciudad.